화면 un parco de 3 y esa es la y la 7 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 se empieza a dilúnel a la 0 0 16, 204. 204 se le danse. 24 de feller. ¿Está bien? Bien. 16, 204. ¿Está bien? 16, 204. 204 se le danse. ¿Está bien? 16, 204 se le danse. ¿Está bien? 16, 204 se le danse. Y entonces por dentro del espacio de la área se van. Y hay un poder de la misma manera con tres. Con seis que tres. En tres veces con seis, en dos de tres, pues, igual de cuatro tres a la vez, en tres a la vez que se ve con seis, con seis. Si se ve con seis, con seis, con seis, con seis. Y entonces, si se ve con seis, y con seis. Bueno, si se ve con seis, y luego si se ve con seis, con seis, con seis y, con seis, con seis. Bien, yo sé. No, 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 no. 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 No, no, no.